Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a ver los mejores memes de Rainbow Sheet Y bueno, la verdad es que lógicamente tendréis abajo en la descripción el vídeo original Bueno, del chaval que lo ha hecho, que creo que lo ha hecho Mitimarley Lo tendréis abajo en la descripción, llevo sin ver un vídeo suyo Desde hace mucho tiempo, sí que es cierto que este vídeo es antiguo Pero este pavo tiene un curro sus vídeos que no son ni vídeos normales Así que como digo, tendréis el vídeo original abajo en la descripción Y hablando de la descripción, también tendréis, pues bueno, un sorteo activo De una skin exclusiva que estoy haciendo de que ahí tenéis el enlace por ahí abajo Así que no me entretengo más, si veo que os molan mucho este tipo de vídeos de memes y demás de R6 Pues bueno, lógicamente haré más de vez en cuando Así que lo dicho, no me entretengo más y ahora sí que sí ¡Pasamos! A ver lo de una, ¿cómo vas a ver? ¡Hostia! Empezamos con la voz SG-12, ¿eh? ¡Madre de Dios, tú! ¡Ay, Adela, bro! ¡Esto es historia! ¡Esto es historia ya en R6, ¿eh? ¡Literalmente! Esto es historia ya en R6, tío La voz SG-12 es historia ¡Uf! ¡Hostia! ¡Buena, eh! Volando, ¿eh? ¿Buena? A ver ¡Oh! ¡Buena! ¡Qué buena, señor! A ver, eso es lo antes como la típica, ¿no? ¿No lo ve? ¡No! 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 ¡No la ha visto! ¿What the fuck? ¿Cómo no la ha visto, chavales? ¿What the fuck? ¿En serio, tío? ¿Cómo no la ha visto? ¡Ah, y un poco más si se me ha matado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace el pavo? ¡Ay, la Claymore, tú! ¡Buah, la Claymore, tú! ¡Ella es salvada, hermano! También te digo, no sé cómo no se ha comido la Claymore, ¿eh? ¡No sé cómo no se ha comido la Claymore, tú! ¿Vas a saber qué pasa aquí? ¡La típica! ¡La típica! ¿Qué hace? ¡Ah, yo me pensaba que se me iba a quedar ahí en mitad de la ventana, ¿sabes? ¡Oh! ¡Bonito, ¿eh? Hostia, cuando estaba en el dropshop, esto... Esto tiene tiempo ya, ¿eh? Esto tiene tiempo ya, ¿eh? Creo que lo he visto que era de 2019, tú, de diciembre, hermano. ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, está el tato! ¡No, no, no, no! ¡Le sale al móvil, tú! ¡Que te llaman, amigo! ¡Ay, la piña! ¡Ay, ay! ¡Bonito, eh! ¡Bonito, eh! ¿Ves, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡A ver! La típica del back, eh, que te abra ahí, tío ¡No es malo el chaval, eh! Fíjate, yo llevo tanto tiempo... Llevo... Llevo... Llevo tanto tiempo sin verlo, tío Y el pavo no es malo, ¿no? ¿O qué? No veo yo a este pavo, tío Es bueno, ¿eh? Se defiende el chaval Volando ¡Sí, señor! A saber Mucho texto, amigo Pásame ya el siguiente clip, a ver ¿Qué hace, qué hace? ¡Uh! 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 Cuando tiras un C4 a la puerta, tú Eso es muy 2001, ¿eh? También te digo ¡Uh! 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 ¡Uuuh! 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 El tachanka y la ventana, ¿sabes? Ya no se puede hacer eso Lógico, ¿no? Toma, amigo Venga, explica La Cali, en verdad Es buen personaje, tío Aunque... Veas que tal La Cali revienta, ¿eh? Como sepas utilizarla, tío ¡Qué buena! What the fuck ¡Qué suerte, tío! A ver el Spampi Que es este típico de Callejón Toma Sabes más ya, ¿sabes? Sabes más ya el tío, ¿eh? ¡Uh! ¡Toma el humo! A ver Ah, bueno Se pone ahí Se usa de ese Yo me he partado la polla Toma Venga Bonito Bonito, la verdad Ha chaltado Bonito ¡Ah! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Qué cabrón es eso! A ver ¿Vas a ver? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese! ¡Qué susto se ha tenido que pegar, eh! ¿También te dio? ¿Qué? ¿La skin esa de finca? What the fuck A ver Buena El pound tiene mucha sensi, tío Toma Toma, hostia, tú Para que espabiles, amigo Para que espabiles Y se pira Es lo mejor, ¿eh? Sí, a la tío Me va a perder las cacielos, tú No, I think you will 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 La maté a spamping, ¿no? Te ha maté a spamping, amigo Te ha subido achatado Toma ¿Qué hace, tú? ¿Qué hace el pavo, tío? Me ha canchatado Muerto Estaba claro que no iba a durar tanto Cuando te pasa Cuando te pasa El disparo Cuando te pasa el disparo Y calipo Vamos Por delante tú, ¿verdad? A ver A ver A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ya están matando ¡Ay, lo tiene detrás! Hostia Es que les pasa por monos Vamos a ver Se han cerrado el puto cacielo En cuanto a los drones, tío Está palposa Buena ¡Buena! ¡Qué buena, tío! Hay que salir, hay que salir Toma C4 ¡Ay, que no llega! ¡Eh! ¡Un café! ¡No pa dos, eh! Toma, hostia ¡Buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Buah, tú! La skin está El bundle este Del vigil De la casa de papel ¡Buah! El spam pick ese Hostia Esto es el antiguo oregón, ¿no? Sí, esto es el antiguo oregón Creo, ¿no, chavales? ¡Buah, qué recuerdos! En verdad, sí, sí Es el antiguo oregón, tío No me lo he conocido Porque como es así El mapa parecido, ¿sabes? No es el mismo Pero es el parecido, ¿sabes? Hostia, no lo han matado Y me la agarró Hostia, ya, caldo ¡Buah! ¡No! Un poco más Y a cuchillas también Al Maverick, ¿sabes? ¿Qué tiene? La... El arma está como silenciada ¿La tiene silenciada? Aunque no, no Creo que no De arriba, en la trampilla, ¿no? Toma ¿Dónde está el pavo? Ah, sí, lo tiene dentro del mundo ¡Bueno! Dejarme de todas formas, chavales Abajo en los comentarios Tipo ¿Qué canales de memes? Por así decirlo Y vosotros veis más O queréis que reaccione O lo que sea, ¿vale? Dejádmelo Abajo en los comentarios Vamos a ver un clip más Y lo dejaremos por aquí Por así decirlo Es que es mucho texto, hermano Y yo en inglés Como que no, ¿sabes? Toma, hostia Venga Me mala mucho la edición De este pavo, tío Toma, hostia Tranquilo, tranquilo, amigo Venga Hermana, pero son como muy malos ¿No? Los del otro equipo ¿Qué? Hostia No sé Ahora sé que soy el último Vamos a ver Toma Tres p'a uno, ¿eh? Tres p'a uno, ¿eh? Uy, oh ¿Qué haces, hermano? Tirándose el último Que da por todo ¿Qué haces, hermano? Esto es cerdos, hermano Bueno, chavales Lo voy a hacer que hay por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Como digo, ya sabéis que un like Una sujeción se agradece bastante Realmente Muchos memes, digamos Que no hemos visto Ha sido como mejores jugadas De este pavo Pero, claro Nunca había visto memes Por así decirlo Y resist Así que, como digo Si tenéis canales Que veis De memes O lo que sea Dejádmelo abajo en la descripción En los comentarios Si hay más Y me pasaré a verlos Como digo Un like Una sujeción se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Que será Dentro de unas horas Nos vemos, chavales Sin placer Adiós Nos vemos Chao Chavales